Bueno, fue un gusto conocerlos Confeso que me quedé con ganas de aprender a bailar salsa Con tu hermana Yo te confío ¡No me voy de este mundo sin hacer dobles! ¡Yo tampoco! ¡Nunca me ríe un auto, Julio! Y yo nunca tomé sol De verdad Yo nunca fui a Catamán del Río A otro río un... ¿Qué pasó? ¡Nos salvamos, Julio! ¿Cuántas cosas todavía no hiciste en tu vida? Pepsi presenta la promo Animate Que te regala las 10 cosas que hay que hacer en este mundo Para vivir la vida al máximo Buscá debajo de las tapas de Pepsi Paso de los toros 2 litros y medio Y ganá Hay miles, miles de vale otra Pepsi, refrescá tu mundo